Canción Anticipo Navideño de Denise y César Collazo En el año 21 Tomamos la decisión De comenzar la tradición A invitar a los amigos al anticipo navideño Tremenda fiesta navideña Qué buen vacilón Fue un gran parizón Corró un caño donde quiera Por fin llegamos de allá afuera Julio estaba bien triste Porque Marley se escapó Gracias a Dios la rescató Y manejó muy lentamente Quitaron otro de repente Maldito, ay, qué buena gente Ahora sí que brindabas Con el palo que te diste Nunca debes de rendirte Y eso no es un chiste Ahora sí que brindabas Con el palo que te diste Nunca debes de rendirte Y eso no es un chiste Pa' la lucha prosperamos Cuando COVID molestaba Con nuestros seres más queridos Comimos juntos y bebimos Y el trovador nos cantaba Pa' que el COVID no chabara Llegué al fin de este cuento Y te digo lo que siento Este año te invito Al evento exquisito Al anticipo navideño ¡Gracias! ¡Gracias!